Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela Araya, analista de inversiones y trading. Y hoy vengo con un nuevo video de premercado americano. Ya estamos a miércoles 15 de julio, mitad de semana. Son las 8.30 de la mañana en Nueva York y nos vamos rápidamente a revisar qué es lo que ha estado ocurriendo dentro de los principales mercados. Y al final, el día de ayer, ¿se acuerdan que en el premercado estábamos con un sentimiento bajista importante que nos había llevado a ver al precio, por lo menos del Standard & Poor's, por debajo de los 3.160 puntos? Bueno, finalmente, al cierre de la sesión de trading del día de ayer, tuvimos un rebrote hacia el alza. ¿A raíz de qué? Más que un rebrote, perdón, un rebote hacia el alza. A raíz de mucho optimismo respecto a lo que pueda estar ocurriendo con una vacuna de aquí a fin de año. Lo que generó movimientos hacia el alza por parte de gran parte del mercado accionario, no solamente en Estados Unidos, sino que también en Europa y también en Asia. Si ustedes se fijan, el Eurostox partió hoy día en la mañana con movimientos de continuidad hacia el alza. Nos llevó a ver qué? A ver el quiebre de la media móvil de 200 periodos, alcanzar una resistencia a uno en términos semanales en 3.386 y ya se aproxima hacia los 3.400. Para el DAX alemán, el movimiento fue más o menos similar, un 1,14% hacia el alza. Logró también continuar con el movimiento alcista y alcanzó la resistencia en 12.927 y se aproxima hacia la zona en torno a los 13.000. Para el IBEX de España, el movimiento también fue de alrededor de un 1,6%. Ahora, aquí sí tenemos algo que destacar porque hay una leve pendiente hacia la baja que todavía no logra quebrarse y de hecho el precio la está respetando en este momento, así que mucha atención con el IBEX. Primero hay que confirmar el quiebre para luego continuar viendo movimientos hacia el alza. Para el FTSE de Reino Unido, avanzó un 1,69%. También, muy parecido a lo que ha pasado con el IBEX, tiene una resistencia importante en la zona de los 6.300 puntos que no ha logrado quebrar todavía de manera definitiva porque tenemos que esperar y ver el precio de cierre de la vela y luego ver que el día de mañana pueda continuar hacia el alza. De lo contrario, podría nuevamente volver a rebotar y quedar en torno a la zona de los 6.200. Así que, para que lo tengamos presente, ahora, todo este movimiento hacia el alza también fue tomado por parte del premercado americano y tanto el Standard & Poor's como el Dow Jones como el Nasdaq se mueven hacia arriba. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo el día de hoy? Bueno, por un lado, conocimos información proveniente desde Moderna, el laboratorio que estaba trabajando en la vacuna, que fue el primero que entregó el resultado preliminar de la fase 1. Hoy día confirmó los resultados provisionales, que eran lo que habían entregado hace un par de meses atrás, que mostraban que la vacuna que ellos están trabajando contra el COVID-19 ha causado respuestas inmunológicas rápidas y fuertes en los pacientes en este estudio de la fase 1. La noticia, obviamente, ha ayudado al mercado a superar las sanciones que impuso Estados Unidos a China por las leyes de Hong Kong y eso llevó a que las acciones se movieran hacia el alza. Moderna ahora planea partir su fase 3 a fines de julio. Son 30.000 personas que van a recibir la vacuna en Estados Unidos y esperan tener los resultados del testeo que se va a realizar a fines de julio para fines de este año. Si es que el resultado es positivo, mucho ojo con eso porque podríamos tener una vacuna ya para enero, febrero del año 2020. Así que eso ha ayudado mucho a que los mercados vayan con movimientos hacia el alza. A esto tenemos que sumar también que Apple ganó un caso antimonopolio de la Unión Europea contra Irlanda, ahorrándole a la compañía casi 15.000 millones de dólares en impuestos aduaneros y adeudados. Así que eso fue algo positivo. Y por otro lado, Goldman Sachs ya entregó su reporte trimestral, superó las estimaciones que el mercado tenía. Así que eso también da un sentimiento positivo porque no se acopló al movimiento bajista que habíamos visto el día de ayer por parte de JP Morgan y se despegó en cierta medida de esa tendencia negativa. Así que podríamos esperar ver algo de resultados mixtos en el sector financiero para Wells Fargo, para Bank of America dentro de estos próximos días. Recuerden que estamos entrando a la etapa de entrega de reportes trimestrales. No se olviden de eso. Si quieren aprender cómo operarlos, no se pierdan nuestra Trading Week de fin de mes. Vamos a hablar 100% del mercado accionario invirtiendo en acciones. Van a aprender los fundamentos básicos de cómo operar en el mercado accionario. También van a aprender cómo poder realizar análisis financiero en dos secciones, en donde vamos a ver análisis vertical y horizontal de estados de resultados, método de flujo de cajas descontado, ratios financieros, método de valorización de múltiplos. El día jueves cómo operar la publicación de estados de resultados y el día viernes cómo crear portafolios de diversificación. Así que no se olviden de ingresar a la página de inversionesytrading.com slash Trading Week para que tengan más información. Así que bueno, vámonos con lo que nos convoco hoy día. El próximo nivel de resistencia para el Standard & Poor's hacia el alza estaría en 3.245. Lo vamos a dejar marcado aquí. Y el primer nivel de soporte más cercano está en 3.216. Para el Dow Jones, el Dow Jones tuvo un movimiento importante hacia el alza. Ayer quebró con creces la media móvil de 200 periodos, la zona superior en 26.411, la resistencia a uno semanal en 26.529 y cerró ayer por sobre los 26.600 puntos. Desde ahí el precio hoy día avanza más de un 2%. Nos lleva a ver que el precio quiebra otro nivel psicológico que son los 27.000 puntos. Y mucho ojo porque eso ya también se aproxima a los máximos que tuvimos en 9 de junio cuando el precio llegó a 27.626, que sería nuestro próximo nivel de resistencia para el día de hoy, para el Dow Jones. En el caso del Nasdaq, el Nasdaq también ayer logró frenar en movimiento bajista. Sin embargo, quedó por debajo del pivote semanal, a diferencia de los otros dos índices. Y hoy día está con un movimiento hacia el alza, pero de menor envergadura. Hay que esperar y ver la apertura, a ver si es que logra impulsarse. Recuerden lo siguiente, el Nasdaq es un índice tecnológico. Si tenemos una vacuna, probablemente se terminen los confinamientos y volvamos a la rutina un poco más normal, yendo a la oficina, y eso podría llevar a que muchas empresas dejen de requerir servicios tecnológicos que son prestados por empresas que cotizan dentro del Nasdaq, o quizás no. Pero eso hace que también haya un poquito de incertidumbre respecto a si puede seguir subiendo este índice y el próximo nivel de resistencia estaría en torno a la zona de los 10.850 prácticamente, que fue los niveles que respetó durante la vela del 10 de julio, y que también respetó el 13 de julio. Por último, pasando al mercado de divisas, nos vamos rápidamente al euro dólar. El euro dólar ha tomado una fuerte ventaja frente al dólar, ¿y por qué? Mayor alza en el mercado accionario de Estados Unidos significa una caída en el dólar americano, y el euro lo está aprovechando con bastante rapidez. En este momento está incluso cotizando en torno a los 1.1444 y busca la zona en torno a los 1.15. En términos de fundamentales, hoy día no teníamos fundamentales para la economía de la zona euro, relevantes obviamente, pero sí teníamos datos para Estados Unidos. Conocimos el indicador de precios de exportación, mejor de lo que el mercado esperaba, quedó en un 1.4%. Los datos de importación quedaron, el indicador de precios de importación, perdón, quedó en un 1.4%. Y fíjense en el índice manufacturero del Empire State. Logró recuperarse con bastante rapidez, quedando en 17.20 por sobre el 10, que era lo que el mercado esperaba. Así que es un muy buen dato. Esto apoya el movimiento hacia el alza del mercado accionario y obviamente hace que se pierda ese capital que había ingresado al dólar como refugio y se mueva nuevamente hacia el mercado accionario. A raíz de lo mismo, el euro dólar toma ventaja de esta situación y va en búsqueda de esa próxima zona en torno a los 1.14.50, 1.15. Para la libra dólar, sí teníamos fundamentales durante esta sesión de trading. Los fundamentales que conocimos tenían relación a la cifra de inflación. La cifra de inflación estuvo por sobre lo que el mercado esperaba, al quedar en 0.6% en términos anualizados y al quedar en un 0.1% en términos mensuales. Así que en cierta medida fueron buenos datos para Reino Unido y también tomando ventaja de la debilidad del dólar. El precio se está moviendo en búsqueda de los 1.26.50. Ese es el próximo nivel de resistencia más relevante y de generar el quiebre podría ir a buscar los 1.27. El dólar frente al yen retrocede y es claro el por qué está retrocediendo. Esto tiene que ver directamente con los movimientos hacia el alza del mercado accionario que tienden a debilitar al dólar y generan esta depreciación por parte del dólar frente al yen. En este momento va quebrando los 107 y busca el próximo soporte en 106.60. Pasando al mercado de materias primas, el petróleo a raíz de toda esta información, si es que efectivamente se encuentra una vacuna sería lo ideal para el petróleo porque podríamos volver de a poco a la normalidad, a movernos, a trasladarnos hacia distintas ciudades, hacia nuestros lugares de trabajo, hacia distintos países y eso significa mayor demanda de petróleo por mayor demanda de gasolina. Así que eso está empujando el precio del petróleo hacia el alza, está en 40.91, justo en los 41. Mucho ojo, hoy día a las 10.30 tenemos la publicación de los inventarios de la Agencia Internacional de Energía. Voy a estar siguiendo el evento a través del canal de YouTube a partir de las 10 de la mañana hora de Nueva York. Así que no se olviden de estar conectados en el canal de YouTube a las 10 horas de Nueva York. El canal es www.youtube.com.inversionesytrading. Por último, el oro ha logrado quedarse por sobre los 1.800 y lo decía el día de ayer, si bien tenemos toda esta información que genera mayor expectativa de que podamos tener un retorno a la normalidad quizás a fin de año, quizás durante la primera mitad del 2020, todavía hay preocupación respecto a otros temas que están desarrollándose en paralelo y eso hace que el oro se mantenga dentro de la zona que habíamos identificado el día de ayer como la zona de congestión que probablemente busque mantener durante estos próximos días, que está entre los 1.821 y en la parte inferior en torno a los 1.789. En este momento cotiza en 1.805, va con un pequeño retroceso, pero nada tan descabellado como para decir que cambió de tendencia. La tendencia en el largo plazo sigue siendo alcista y en este momento está dentro de una zona de congestión ya que lleva por lo menos 5 sesiones de trading en las cuales no ha logrado salir de esa zona que les acabo de mencionar. Así que estén muy atentos a esta información también. Y para todas aquellas personas que quieren seguir en vivo la apertura de la bolsa en Estados Unidos, no se pierdan el Live Trading Room junto a Javier Rojas. Todos los días de lunes a viernes a las 9.30 horas de Nueva York, parten las sesiones del Live Trading Room. Nos vemos en un rato más en el seguimiento en vivo de los inventarios de petróleo de Estados Unidos. Hasta luego. ¡Gracias!